Es la hora, es la hora, es la hora de jugar Brinca, trinca, palma, palma Y tan santo sin parar Un toquito para el tren Caramelo de chocolate Empápame así Como un pionono, baby Tengo una pregunta para ti ¿Quién fue la persona que te salvó cuando estabas pasando por tu problema? Chicos, por favor, necesito que vayan a mi TikTok Acabo de subir Estuve hoy toda la mañana practicando el baile del vientre de Shakira Les juro que... No, 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 pero lo que me salió Pero no saben cuál es cuál, eh Así les digo Vayan a mi TikTok Si estás triste, no estés triste No es tan complicado La vida es simple y no da que estés enojado Lo escucho, me dan ganas de morir de un disparo Pero es tan lindo Que prefiero Bueno, bueno, yo que sé, nada, en el centro. En el centro de cuanto al pueblo concreto, no hace que llegue a la vida. Las cosas que eran las de las fairitudes en la vida, Las cosas que eran las de las abasadoras, hay gente corrupta, gente casi cualquiera.